En un video difundido en las redes sociales, el politólogo y economista Isaac Vigio señaló que Perú Libre, el partido de lápiz, ha quedado como un lápiz partido, pues el 4 de noviembre, día en el que recuerda en el levantamiento de Tupac Amaru, el lápiz también quedó descuartizado, pues una parte quedó con una punta sin filo y la otra con un borrador que no borra. En esa línea, indicó que Perú Libre ha quedado mal parado porque uno de los dos sectores en los que se dividió terminó integrándose a una mayoría dirigida por sectores derechistas. Por lo que a la hora de votar en el Congreso este 4 de noviembre, por un lado, el sector que apoyó al presidente Pedro Castillo y a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, obtuvieron 23 votos, 19 de Perú Libre más 4 de Juntos por el Perú, pero el resto de los 68 congresistas que votaron por Vásquez eran de derecha, por lo que la izquierda solo representó un tercio de los votos que respaldaron a la Premier. Esto porque Guido Bellido junto a Vladimir y Waldemar Serrón dijeron que no le otorgarían la confianza a Mirta Vásquez porque su gabinete es caviar, convirtiendo en una minoría a Perú Libre y terminaron votando junto con los fujimoristas. Vigio recordó que cuando fue Guido Bellido a ratificarse, la inmensa mayoría que lo respaldó estaba compuesta por los 42 congresistas unidos de la izquierda y solo necesitó unos cuantos votos de la derecha moderada. Sin embargo, esta vez Vásquez lo tiene que hacer con la mayoría de la derecha debido a la falta de apoyo de la izquierda. Cabe señalar que para que consiga el aval del Congreso, tuvo que hacer un montón de concesiones, como no hablar de una asamblea constituyente, seguir con el modelo económico monetarista neoliberal, ratificar a Julio Bellardo en el Banco Central de Reserva, que no hace que el dólar baje y que las tasas de interés sigan siendo elevadas. Asimismo, aseveró que no es posible que un grupo de izquierda termine votando junto a la extrema derecha. Recordó que le dijo a Serrón que tenían tres opciones, la primera que denuncien a Vásquez pero que terminen acatando la disciplina de la mayoría de la bancada para no romperla y si no querían eso podían abstenerse o retirarse del recinto. Pero votar en contra junto al fujimorismo nos perjudicará a ellos. Una parte ha quedado con una punta sin filo y la otra con un borrador que no borra. El lápiz ha quedado muy mal parado. ¿Por qué? Porque los dos sectores en los cuales ha habido Parú Libre han terminado integrando a una mayoría dirigida por sectores derechistas a la hora de votarse en el Congreso del Cuatro. Por un lado, el sector que apoyó a Castillo y a la Premier Vásquez tuvo veintitrés votos, diecinueve de Perú Libre más cuatro de Junto Perú, veintitrés izquierdistas, pero el resto, ¿no? El resto de los sesenta y ocho congresistas que votaron por Mirta Vásquez eran de la derecha. O sea, la izquierda tuvo un tercio de los votos que respaldaron a la a la primera ministra Vásquez. Cuando anteriormente, cuando fue guido veído el que fue para ratificarse, la inmensa mayoría de los que lo respaldaron eran los cuarenta y dos congresistas unidos de la izquierda. Y para que Vásquez haya logrado el aval del Congreso ha tenido que hacer un montón de concesiones, no hablar de la Asamblea Constituyente, proseguir con el modelo económico monetarista neoliberal, haber ratificado a Julio Velarde en la BCR, que va a estar durante veinte años, el garante del neoliberalismo, que no hace que el dólar baje y que ha hecho que las tasas de interés en el Perú sea una de las más altas del mundo en relación a lo que pagan por ahorro, según palabras del propio Frank, que en su momento le dijo que él tiene una administración catastrófica. Y de otro lado, el sector de Cerró se convirtió en una minoría en Perú Libre y votó junto con los fujimoristas, o sea, los fujimoristas tuvieron alrededor de cincuenta y seis votos y menos la tercera parte era el sector cerronista. No es posible pues que un sector de izquierda termine votando con la extrema derecha. Y yo le dije al grupo de Cerró, si no quieren, no están de acuerdo con Mirta Chávez, tienen tres opciones. Primero, que la denuncien, pero que al final acaten la disciplina de la mayoría de la bancada para no romper la mayoría, para no romper la bancada. Si no quieren hacer eso, que se abstengan. Y si no quieren abstenerse, que se retiren del recinto. Pero votar en contra, junto con los fujimoristas para hacer que caiga el gabinete, realmente lo va a desacreditar a ellos. Y ya anteriormente han votado en contra de la reforma electoral para que hayan internos. El resultado es que ninguno de los dos sectores va a calar bien en la población porque nadie, ninguno de los dos sectores está planteando el aumento de salarios, ni de las pensiones, ni la distribución de canatas familiares a precios módicos a la población humilde. No hay programas que apasionen a las masas, por eso que Castillo está perdiendo popularidad. Y con esta división, en los cuales los dos sectores se convergen con un sector a la derecha, el grupo de Vázquez con la derecha moderada y Cerrón con la derecha dura, los dos se van a disparar a sí mismos. Mientras tanto, vienen creciendo las marchas que piden cerrar al Congreso, y el doctor Cerrón ha dicho que él no está de acuerdo con cerrar al Congreso, que el Congreso debe mantener, porque a él le conviene que durante cinco años tenga una bancadita, que haga un poco de bulla, porque sabe que si hay elecciones pronto, no va a tener a nadie. Y de otro lado, el grupo de Castillo tampoco está moviendo las masas. Entonces, la única garantía que hay para poder avanzar es mover a las masas, hacer una gran manifestación por el primer aniversario del asesinato de Inti Bryan, que es el sábado trece de noviembre, y ir avanzando, porque en el Perú tenemos una dualidad de poderes entre el Parlamento y el Legislativo, y al final uno de los dos tiene que imponerse, no hay término medio. Mientras tanto, la situación no ha quedado muy bien para el profesor Castillo, y me parece que la derecha se va a seguir envalentonando para pedir más y más. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el politólogo y economista Isaac Vigio sobre las acciones de la bancada de Perú Libre en el Congreso, en donde señaló que la mayoría se está integrando a los sectores derechistas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios, no te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!